10. Central nuclear, Satsup. 10. Central nuclear, Satsup. La planta de energía, es también el segundo mayor incumplimiento de bonos municipales, en la historia de Estados Unidos. Caminando en estas torres de refrigeración, es como estar dentro de una estructura alienígena. La acústica en el interior de las torres, recrea un ambiente único. Es un lugar muy especial para hacer buenos disparos fotográficos con una cámara, y una experiencia capaz de cautivar a cualquiera. 9. Parque de atracciones, Spree Park. Spree Park, fue un parque de atracciones, que abrió sus puertas en 1969. Con una superficie de casi 30 hectáreas, estaba destinado a ser uno de los focos de diversión, para la deprimida y encerrada población, del Berlín Oriental. Así fue durante 20 años, hasta la caída del Muro de Berlín. Después la historia nos deja un entramado de corrupción, narcotráfico, e intereses privados, que han dado por resultado el abandono total, desde hace 13 años, del único parque de estas características que existía en la capital. En su punto más álgido, tuvo casi un millón y medio de visitantes al año. Pero tras una crisis, el propietario decide trasladar 6 de las atracciones, en 20 contenedores de barco, a Perú, para abrir el Luna Park. Su nuevo y flamante proyecto, en la capital andina. No obstante, poco a poco van cayendo en la pobreza, y vuelve a repatriar las atracciones a Berlín, pero fue arrestado en la capital germana, por intentar introducir 170 kilos de cocaína, en los mástiles de una atracción. Además, este parque tiene a sus espaldas, el peor accidente de la historia de Alemania, causado en un parque de atracciones. En 1981, 7 personas morían, y 15 resultaban heridas, en un accidente en una atracción. Trece años después, un manto verde, envuelve las atracciones, recordando que hubo mejores tiempos, en los que los habitantes de Berlín Oriental, disfrutaban del mayor parque de atracciones de Alemania. Como no hay cerca del parque ningún tipo de carretera, el silencio que envuelve la zona, se rompe solo por el murmullo de los árboles, el canto de algún pájaro, y los chirridos metálicos de la noria, abandonada al viento. 8. Estación Canfrank La historia de la Estación Internacional de Canfrank, en España, está plagada de encuentros, dramas, y tramas incomparables. Un lugar memorable, situado en el Pirineo Aragonés. 9. Como todas las tierras que marcan fronteras, estas vías entre España y Francia, son los silenciosos testigos, de infinitos conflictos. 10. Desde vagones de tren llenos de oro, cruzando la frontera hacia España, a cambio de otros vagones, llenos de material, para reforzar los tanques alemanes, en la Segunda Guerra Mundial. 10. La estación, también utilizada como vía de escape, para cientos de judíos, que huían de los nazis, siendo este el primer punto hacia su libertad. 10. Muchos se jugaron aquí, todo por la defensa de la libertad. 11. Fue un enclave estratégico en esa guerra, albergando espías de la resistencia francesa, judíos que huían de las SS, y toneladas de oro nazi, robado a los judíos. 11. La estación fantasma de Canfrank, como obra arquitectónica, es la estación de ferrocarril más grande de España, y una de las más espectaculares de Europa. 12. Ya no recibe pasajeros, y sus impresionantes techos de cristal, ya no reciben la vibración de los vagones. 13. Su largo edificio principal, combina el cristal, el cemento y el hierro, materiales propios de la arquitectura industrial del momento. 14. Su cuerpo central cobija el vestíbulo, donde grandes ventanales, pilastras y mobiliario de madera, se combinaban creando un espacio lujoso. 14. A los lados se ven los vestigios del puesto aduanero, la comisaría de policía, el servicio postal, y un hotel internacional. Por toda su historia, se están llevando a cabo diferentes propuestas para la rehabilitación, de este conjunto histórico. 7. Castillo de Bannerman. Descansando en medio del río Hudson, en la isla de Poyepel, o también llamada isla de Bannerman, se encuentra el castillo abandonado del mismo nombre. La isla está situada, a unos 50 kilómetros de Nueva York. Es tan solo un pequeño trozo de tierra, en medio del río Hudson, que estuvo desierto y tranquilo, durante millones de años. Pero en el año 1900, Francis Bannerman VI, compró la isla para almacenar municiones, para su próspero negocio militar. Para almacenarlo todo, el arsenal fue construido de modelo similar, a la arquitectura de un antiguo castillo escocés. En 1969 un gran incendio, destruyó gran parte de los edificios. Y la negligencia de la quema de madera, y techos podridos, causaron el deterioro de casi todos los edificios, excepto el resto de los muros de piedra. En la actualidad, el castillo de la isla de Bannerman, está bajo la tutela de la oficina de preservación histórica de Nueva York, y no tiene ningún fin especial. La isla ha sido víctima del vandalismo, la violación, el abandono y el deterioro. En resumen, en lo que hoy es un imponente castillo abandonado, se almacenaron en su momento, 30 millones de cartuchos y municiones, de la guerra civil americana. 6. Radar, Dugu, 3. Se trata, de una gigantesca estructura de comunicaciones, construida por el gobierno ruso, en la década de 1970. Emplazada en Crania, no muy lejos de Chernobyl, esta colosa antena, tenía como objetivo detectar el lanzamiento de misiles intercontinentales, desde los Estados Unidos, durante los años de la Guerra Fría. Al igual que sucede con otros sistemas relacionados con la defensa, construidos en esa época detrás del telón de acero, sus características y detalles técnicos, siguen siendo en gran parte un misterio. Sus más de 800 metros de largo, y 100 metros de alto, hacen del Duga 3, algo único. El Duga 3, es la más grande de un grupo de tres antenas, que juntos conformaban los oídos, del sistema de defensa ruso. No hay demasiada certeza, sobre su alcance o características, debido al hermetismo soviético, sumado a que se trataba, de un dispositivo de gran importancia estratégica. Por esto lo convirtieron a pesar de su gran tamaño, en un proyecto secreto. La hipótesis más aceptada, es que Duga, formaba parte de un gigantesco radar, denominado, Sobre Horizonte. Una clase de radar que permite ver, más allá del horizonte. Rusia necesitaba este tipo de instrumento, para saber exactamente en qué momento, despegarían los hipotéticos misiles balísticos intercontinentales, que poseía Estados Unidos, para así iniciar las medidas contraofensivas, antes de que fuese demasiado tarde. 5. Ecrano plano, MD-160, LUM. El ecrano plano, MD-160, perteneciente al proyecto LUM, es uno de los monstruos de la aviación, más grandes que se haya construido. Se trata del mítico y revolucionario, ecrano plano, lanzamisiles. Es un vehículo parecido a un avión, aunque casi nunca sale de la influencia del efecto suelo, donde vuela sobre un colchón de aire, de manera similar a como lo haría, un aerodeslizador. Podría decirse que es, como un barco volador. Una vez en marcha, el ecrano plano no mantiene ningún contacto con el agua, y es capaz de volar sobre el mar, terrenos nevados o helados, e incluso sobre llanuras libres de obstáculos. En vista de que la mayoría de los ecrano planos, fueron construidos por los soviéticos durante la guerra, la mayoría de las fotografías de estos monstruos, son granuladas o en blanco y negro. Sin embargo hoy día, descansa abandonado, en un muelle de la ciudad de Kaspilisk, uno de estos monstruos soviéticos, oxidándose como otra reliquia de la guerra fría. Un gigante de 74 metros de largo, y 240 toneladas de peso, que podía volar sobre el agua, a 550 kilómetros por hora, gracias a sus poderosas turbinas, y al efecto suelo. Fue conocido en los tiempos de la guerra fría, como el monstruo del mar Caspio. Ya que en la ciudad a la orilla del Caspio, se fabricaron la mayoría de ecrano planos, y cuyo viejo muelle, aún acoge los restos de esta reliquia, de la guerra fría. El tiempo pasa para todo y para todos, y tras la suspensión de su programa, y la incipiente tecnología superada, hicieron que este ingenio permanezca pertrechado, y desmantelado, ya que iba fuertemente armado, con gran potencia de fuego. Un monstruo soviético, pensado para hundir, los portaaviones enemigos. 4. Cementerio de coches, Chatillon. En medio de un pequeño bosque, cerca de Chatillon, un pequeño pueblo en el sur de Bélgica, se encuentra un cementerio de hermosos vehículos antiguos, oxidados, y abandonados. Estos coches pertenecieron a los soldados estadounidenses, que estaban estacionados en la región. Existen dudas de cómo se las arreglaron los estadounidenses, para adquirir estas bellezas automovilísticas de la época, en medio de la guerra. Cuando la segunda guerra mundial terminó, las tropas militares fueron enviadas de regreso a los Estados Unidos. Pero el costo de transportar todos esos vehículos, era demasiado caro. El regreso lo hacían en barco, y en él, los militares se llevaban todos sus enseres y pertenencias. Sin embargo, el costo de embarcar todos estos coches, y trasladarlos hasta Estados Unidos, resultaba excesivo. Los oficiales de alto rango, decidieron dejar todos los coches en Bélgica. Fueron conducidos por una colina, y estacionados uno a uno muy bien aparcados, y de alguna manera ocultos al mundo exterior. Al no hacerse cargo el ejército del traslado, los oficiales dejaron sus coches en tierra, para posteriormente, hacerse cargo de ellos y pagar su traslado. Sin embargo, ni uno solo fue recuperado. Se quedaron esperando sin que nadie los reclamara. 3. Castillo Miranda El antiguo castillo de Miranda, tiene 550 ventanas, una torre de 56 metros de altura, y se alza entre frondosos bosques, al final de un pedregoso, embarrado, y hostil camino. Ubicado en Bélgica, lleva abandonado desde 1991, y solo las imágenes nos dan pie a imaginar, diferentes historias de terror y tragedias. Aquí en los días de niebla, sus torres aparecen como fantasmagóricas figuras, que imponen su presencia a los aventureros. La singular silueta del castillo, el deteriorado estado de abandono en que se encuentra, los desolados páramos de bosques espesos que lo ocultan, y sobre todo, su lánguida historia marcada por revoluciones y guerras, conforman un paisaje misterioso. Aunque algunas personas se atreven a visitarlo, entrar en él es muy peligroso, ya que se está cayendo literalmente a pedazos. Además, existen enormes huecos en los suelos, y muchos muros han sido derrumbados. Pero si hay un detalle, que finalmente propicia que nos fascine este lugar, es el saber que como en tantas otras historias, este antiguo castillo, acabó siendo utilizado como un orfanato, una base para los nazis, y un refugio durante la revolución francesa. Ahora, este edificio se debate entre la petición de su demolición, por parte de sus propietarios, debido a su alto coste de mantenimiento, y la intención de su conservación y restauración, por parte del ayuntamiento y los turistas. 2. Nara Drainland Nara Drainland, era una copia casi completa, pero no perfecta, de Disneylandia, en California. Este sombrío parque temático, estaba destinado al fracaso, debido al hecho de que era una copia, y muy barata. No tuvo mucho éxito, y era prácticamente un pueblo de fantasmas, antes de que se cerrara de forma permanente. Situado cerca de Nara, Japón, estuvo abierto desde 1961, hasta 2006. Pero actualmente, está abandonado, y la naturaleza poco a poco, va haciéndose cargo de las atracciones, comiéndose los restos de lo que en su día, fue uno de los primeros parques que se instalaron en Japón. Desde que fue abandonado, los dueños del parque temático, colocaron vallas con anuncios desagradables, y alambres de púas, alrededor de todo el parque, con la esperanza de mantener a los curiosos alejados. También existían rumores, de que el lugar estaba fuertemente custodiado, y muy pocos habían logrado pasar una cantidad significativa de tiempo dentro del parque. Sin embargo, eso no impidió encontrar una manera de entrar, y conseguir estas escenas. 1. Tomioka, Fukushima Japón, fue golpeado en 2011, con el desastre nuclear más grande, desde Chernobyl. Un terremoto causó un tsunami, que se estrelló contra la central de Fukushima, y con ello se produjo el cierre, de tres reactores nucleares. Unas 300.000 personas, se vieron obligadas a evacuar los pueblos de los alrededores, y Tomioka es uno de ellos. Se encuentra dentro del radio de 20 kilómetros, alrededor de la central nuclear de Fukushima. La evacuaron en el 2011, por los altos niveles de radioactividad, que provocó la triple fusión de sus reactores. Nadie murió por el accidente, pero el terremoto y el tsunami, mataron a 1.600 personas. Ahora, enormes cantidades de sustancias radiactivas, exparcidas a la atmósfera y al océano, obligaron a centenares de miles de personas, a abandonar sus hogares. Un dron sobrevoló este fantasmal lugar, para ver el estado de la ciudad, que contaba con dos estaciones de tren, con los túneles de cerezos en flor, más bellos de Japón. Debido al temor de envenenamiento nuclear, muchos de los 16.000 habitantes del pueblo, huyeron a las cercanías de la ciudad, lo que convirtió a Tomioka, en una ciudad fantasma, en la que la vida, tardará en volver a llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!